Con una inversión conjunta de 9.792.000 pesos por parte de la Secretaría de Obras Públicas y la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, se lleva a cabo la rehabilitación integral de la cancha de pasto sintético en el Centro Estatal Deportivo de Alto Rendimiento de Cancún. Enmarcando esta inversión dentro del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, Mara Lezama subrayó la importancia de construir y mejorar la infraestructura de calidad y su hincapié en la creación de espacios dignos para el esparcimiento y la práctica deportiva, contribuyendo así al bienestar de la población quintanarroense. La rehabilitación de la cancha, que ya presenta un 95% de avance, incluye la renovación total del pasto sintético, la instalación de iluminaria LED de 500 watts para mejorar la iluminación y el mantenimiento de la pista tartal, optimizando las condiciones para el desarrollo de actividades deportivas. La rehabilitación del CEDAR no solo busca mejorar las condiciones para los atletas de alto rendimiento, sino también potenciar la atracción turística y el prestigio del Estado con sede de eventos deportivos de relevancia nacional e internacional.